Hola, buenas youtubers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Territorio Cripto. Hace una hora subíamos un vídeo de este nuevo juego que se llama Thugame, donde enseñábamos a comprar las cartas NFT para el que pueda permitirse pagar ese capital y ponerlos en staking para generar ingresos pasivos bastante considerables. Los que tengan muy poco capital, porque ya estoy recibiendo bastantes preguntas, el mínimo capital para hacer eso es el precio de la carta, que son en este caso 30 dólares, es la carta más barata que existe, son 30 dólares, y eso tiene un poder de minado de 1. Con ese poder de minado de 1 ganarías al mes unos 50 dólares y recuperarías tu inversión a los 20 días, siempre y cuando el precio se mantenga a 3 dólares y el hash power más o menos igual. Para el que no sepa de lo que esté hablando, pues aconsejo que vea primero este vídeo y ya bueno, vamos a seguir ahora con este. En este vídeo de aquí, lo que vamos a ver, para no hacer muy extenso el vídeo de antes, pues he decidido hacer dos vídeos, lo que vamos a ver es la tercera manera de ganar dinero que dijimos, que era farmeando. Y farmeando, pues es tan sencillo como las plataformas típicas que hemos visto de la Binance Smart Chain, que bueno, ya sabéis que aquí en el canal si le dais a listas tenéis un montón de plataformas, por ejemplo le dais aquí a DeFi Binance Smart Chain, pues estas son todas las plataformas que vemos de la Binance Smart Chain. Bueno, pues es simplemente lo mismo, el que no quiera jugar o el que no quiera gastarse ese dinero en los NFT y esas cosas, pues puede venir aquí al apartado de farm, simplemente conectar su billetera y mira lo que tenemos aquí, pues tenemos unas farm con el token ZOO y BNB, con un API enorme, enorme, pero bueno, este token puede ser que caiga, puede ser que suba, nadie sabe nada. Entonces, el que no quiera arriesgar, porque tiene un pequeño capital o tiene un gran capital también, pero no quiere tomar riesgo, pues simplemente se puede venir aquí abajo y hacer farming con monedas estables. Mirad las farm que tenemos aquí de 430% de USDC con BUSD o BUSD con USDT. Estas dos en concreto están utilizando la plataforma de PancakeSwap y bueno, pues nos pagan en KEY. KEY es este token que tenemos aquí, que ahora mismo tiene un valor de 90 dólares. Luego, el que no quiera montar un token LP, pues porque le sea más fácil, puede utilizar las pool que tenemos aquí de USDC, de USDT y de BUSD. Y estas pool en concreto están utilizando la plataforma Venus, que es una plataforma también muy segura. Así que nada, bueno, yo tenía aquí unos 190 dólares en BUSD y en vez de dejarlos en la cartera, pues he aprovechado y los he metido aquí, pues mira, me va generando algo de KEY y listo. Al que le interese y quiera recuperar estos KEY, bueno, pues simplemente le tiene que dar aquí, le damos a todo, GET KEY y ya está. Y se nos pasa, pagamos la transacción y se nos mete aquí en nuestro Metamask. Y luego lo que podemos hacer es ir a PancakeSwap e intercambiarlo. Para ir a PancakeSwap lo más fácil es que pinchemos directamente aquí y simplemente le damos aquí arriba, este va a ser el contrato del token KEY. Si venimos aquí al BSCSCAN lo podemos comprobar, le damos a Intro y efectivamente KEY token KEY, porque ya sabéis que hay mucho estafador y crean tokens de estos que se llaman KEY y vienes tú, lo compras y de repente no es ese token, es otro token. Vale, pues el único token oficial es este, o sea, le damos desde la plataforma, le damos aquí, se nos abre PancakeSwap, cogemos el contrato que está ahí arriba y le damos CTRL-C, nos venimos aquí a añadir token o le pegamos directamente el este, no nos deja, le damos a añadir tokens, venimos aquí y pegamos el contrato. Y aquí ya lo tenemos, le daríamos a Import, aquí nos explica que cualquiera puede crear un token y ya está. Y aquí tenemos el token KEY. Si por ejemplo ponemos un token, pues vamos a comprobar que efectivamente vale los 89 dólares que está costando. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí podemos comprar o intercambiar los tokens. En nuestro caso, pues vendríamos aquí, los intercambiamos por BUSD y listo. Y así vamos generando el beneficio. Vale, y para el que no sepa cómo utilizar PancakeSwap o sea nuevo en este mundo, bueno, pues simplemente se puede venir aquí al canal, a vídeos, le damos aquí a este vídeo, empieza a invertir en las DeFi, y esto es un tutorial desde cero, bastante rápido, donde empezamos a abrir una cuenta en Binance, en el Metamask, enviamos dinero, el dinero nos llega aquí, y luego hacemos las primeras compras en PancakeSwap. Y ya luego, después de haber visto este vídeo para entrar en el mundillo de las DeFi, pues podemos ver este otro vídeo que es un tutorial de cómo hacer farming en PancakeSwap. Aquí montamos un token LP y demás. Así que nada, como digo siempre, al que le haya gustado, pues que me regale un like y nos vemos en el próximo vídeo.